Bien, nos encontramos con Ricardo Colomio aquí en Montecasero. Ricardo, bienvenido. Bueno, gracias. Es un placer estar acá. Y bueno, asistiendo a la asunción de la autoridad, no solo de Montecasero, sino de todo el departamento casero, ¿no? Bueno, cuéntenos qué ha hablado con los actores justamente de la política montecasereña y provincial también. Y bueno, todos sabemos lo que significa Montecasero en el contexto político, social y productivo. Pero creo que hay que darle seguridad de la política al sector privado con reglas de juego claras, transparentes como se hace acá, para que haya inversión, para que haya producción, para que haya trabajo. Y por supuesto hay demandas, hay necesidades, hay todavía muchas cosas que responder. Pero bueno, creo que Casero tiene todas las herramientas necesarias para seguir por este camino. Dentro de la renovación, la juventud juega un papel muy importante. ¿Qué opinión le merece al respecto? Es importantísimo. Por eso es destacar la presencia de los jóvenes y el esfuerzo de dirigentes que con toda esta situación hacen más de 400 kilómetros para venir a acompañarlos. Quiere decir que tenemos una juventud maravillosa, comprometida, y que la tenemos que guiar por el mejor camino. Ricardo, se lo ve muy preocupado por la situación del país, y es algo en lo que hizo hincapié en su alocución. Así es, lamentablemente tenemos un presidente que no gobierna, que no tiene el poder real, solo el formal, y eso está generando crisis en la economía. Por eso creo que el cambio de gobierno se hace necesario, urgente, y bueno, ese cambio de gobierno, ojalá que esté en nuestras manos. La importancia del militante de aquí, de camino a las elecciones, ¿cómo lo ve? Es fundamental. No basta con tener una representación partidaria o política, sino asumir el compromiso de militar las ideas, las propuestas, para que llegue a cada ciudadano argentino. Y eso es lo más difícil. Ricardo, por último, preguntarle de Montecaseros, ¿cómo lo encuentra? ¿Se estuvo hablando con el Intendente Álvarez? Realmente me sorprende, bueno, todo el interior productivo, y ojalá que pueda seguir. Así que tienen una industria señera aquí, la textil, que sigue creciendo, y bueno, con el acompañamiento del municipio y la provincia, Casero va a seguir avanzando. ¿No puede anticipar su futuro político? No, no, estamos bien ahí. Te esperamos siempre con amplio stock y con la mejor atención.